Llega puntual a nuestra cita. Desde lejos y sin cruzar palabra, la bondad de Antonio traspasa. Pero cuando nos sentamos a compartir un rato de charla, la pureza de este hombre llega directa. Abre sincero la puerta de sus sentimientos para dar testimonio de lo que ha vivido como cofrade de la Virgen de las Mercedes a lo largo de sus 83 años. La patrona es su primera visita cada día. Primero es, a ver, luego ya me voy a los mandatos o lo que sea. ¿Y por qué, Antonio, por qué esa tradición? Pues mira, yo no sé si será por tradición, si será por la fe, porque mi abuelo venía todos los sábados, todos los sábados a misa andando cinco kilómetros para acá y cinco para allá. Todos los días, entonces la misa de la Virgen era a las ocho y media de la mañana. Tenía que madrugar. Tenía que madrugar. Y tenía bestias allí y venía andando. Y será por eso, pero que no es por eso, que yo es la fe que le tengo. ¿Qué es que ya más...? Que he visto yo ya lo que me ha hecho, las cosas que me ha hecho. Que le he pedido con fe y que me lo ha otorgado. ¿Se puede contar? Hombre, mi hija tuvo un cáncer de mamá y le traje yo una fotografía a la Virgen y gracias a Dios lo operaron ya hace ya tres años y sacanela. Y yo le pedí mucho que yo esté operado de este pie y me dicen eso es seis o siete años dura la prótesis, esto, lo otro. Y yo venía y me mojaba en mi hija, no te operas, que no te operas. Y yo, pues, todos los días venía aquí y les decía, costo y doleme, me duele. Es más que lo que Dios quiera. La visión. Fui a operarme, me llevo 21 años con la prótesis. Yo he estado en el campo trabajando como otro cualquiera y ahí está la prótesis. ¿Qué más le voy a pedir? ¿Qué más quieres que diga? ¿Eh? De manera que no creas porque... que yo sí. Que yo, vamos, que me di a mí que no cree, yo qué sé. ¿Se le puede llamar milagro? ¿Qué? ¿Se le puede llamar milagro? Yo no digo que la virgen a griego, ya está. Y me tiró 20 años en la junta directiva, 20 años. Y ya que me perdone Jesús, que le dije, mira, ya estoy muy viejo. Y ya... mayor ya para correr para los libros, para esto, para lo otro, claro. Habemos ido al campo a pedir. Cuando él fue Bonifacio, hermano mayor. Luego fue María Ángeles. Luego fue Manolo Aguilar. Luego fue Lapaqui. Luego Santi. Luego Agustín, el oeste. Eso. De más que mira si he llevado años corriendo con ella. Y por eso le tengo quizás más fe todavía. Que la Candelaria era yo todos los años que era encargado de apañar todo. Y para día de la Virgen se invitaba a los costaleros y las de mantillas y todo. Y eso lo apañaba yo todo. ¿Y qué tenía que comprar? Yo la bebida. Para la Candelaria sí compraba yo todos los frutos secos y eso. Y encargaba el chorizo y todo. Pero al día de la Virgen dije, yo la tapa, eso yo no la encargo. Yo la bebida para que me sobre y ya está. Pues mucha gente. Ya ves tú. Tú no sabes que al que le gusta mucho eso va de momento y si es de gratis, mejor todavía. Dice que se despide ya de la Junta, ¿no? Sí. Sí. Hombre, si a alguno le hace falta algo, pues ya lo ignora, pues se lo digo yo. Pero en la Junta, ¿no? Porque mira, ya soy mayor. Y ya eso tiene mucho. Y venir para acá, para allá y, en fin, que no. Este año pasado la llevé. Dije que cuando me sale de la Junta, que la llevaba yo el hombro y la llevé. ¿Y cómo fue esa experiencia? Hombre. ¿Usted ha sido costalero o la llevaba yo el hombro? Yo estaba en el cortillo y venía de la Virgen a llevarla. O sea, que eso no, a mí no me extrañaba eso. Y yo sabía que no. Y a mí el hombre ni dolenme siquiera. No como a otros. Nunca. Nada. Yo no. Yo. La he llevado muchos años. Muchos. La Virgen de las Mercedes que es tan querida en Alcalá. Hombre, cuando no se quiera a la patrona, yo no sé a quién más a querer. Antonio, ¿no ha dicho lo que hace nada más levantarse y cuando se acuesta? Lo mismo. Que yo estoy acostado y estoy rezando. Acostaico. Rezando. Y de saber lo que le rezo. Eso no me pasa a mí ni una noche. A biocar la ventana. Son rec técnicas que no muera en mi De nada, personatized en mi przyjaciel de. Son rec nariz en la ventana. Son rec niego. Son rec Star. Pa voor. Be nephew 1. Son recéduos. Son recéduos. Son recéduos. Seュ abale.